Aquí estamos con Javier Ruescas, lo estuvimos buscando, logramos la entrevista, podemos estar con él. ¿Va, Ida? No te vayas. Estamos muy emocionados. Vente, Ida, por acá. ¿Podemos preguntarte rápido algo? Pues es que no sé si queda gente. No, no hay problema. ¿Sí puedo por acá? Gracias. ¿Por ahí? Aquí, ahí. Gracias, gracias. No, muchas gracias. Gracias. No, gracias. Oye, oye, Javier, en verdad es un honor, como realmente somos nosotros del Radio Escarabajo, Letras Mágicas, poder estar teniendo la oportunidad de hablar con un gran youtuber que eres tú. Muchas gracias. La verdad, también, colegas youtubers, nosotros, Karen Estal, por dos, y queríamos ver si nos podemos tomar fotos. Agradecemos de todo corazón. Bueno, no sé, ya de pasada. ¿Quién está así teniendo la fila? Ah, sí, gracias. Gracias. No habrá manera de que pueda afirmar esto tan bonito que... La verdad, estamos muy emocionados. Gracias. Para Karen. Karen Estal, es S-T. Ah, bueno, gracias. Gracias, miremos. Estamos muy contentos. ¿Nos podemos tomar una selfie? Gracias. ¿Podemos tomarnos una selfie? Selfie. Ah, es que selfie me sale más bonito. Ah, bueno, ¿la pones a este lado? Gracias. Gracias. Bueno, pues así es esto. Gracias, te agradezco mil, en verdad. Es que se pone al revés. Gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias. A ver si la selfie ya... Saludos, bueno, un saludo para Karen Estal, por dos, que es el YouTube. Gracias. Un abrazo. Gracias, te agradezco mucho. Igual. Gracias. En verdad, desde España. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Es mío. Gracias. Bueno, pues se logró el cometido. Estamos muy emocionados, en verdad. Este, tuvimos que estar esperando fila, horas y horas. El delegado de CONAPE. Vamos a entrevistar al delegado de CONAPE. Exacto. El alalo, eso. Saludos, Enequiel. Pues ya vieron, logramos la entrevista, todo movido, pero bueno, acá desde en vivo, del Facebook, estuvimos buscándolo, casamos, nos dio todo, estamos muy emocionados y vámonos, pues, una de la entrevista, vénganse. Chicos, ¿están emocionados? ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. Yo me metí hasta por la cocina y algo más. Pero lo logramos. Y saqué selfie con él en vivo y lo están viendo todos aquí. Ay, qué genial. Qué genial, bendito Dios, no, pues, qué bueno. Me animé y todos están viendo. Saludos, gordita, Moxa. Pues ahí estamos y ahora vamos a entrevistar al delegado. Oh, qué cosa. Bueno, ustedes tienen un muy buen, 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 buen material para su canal. Repitan, ¿dónde es? Cultura Mía, YouTube. Cultura Mía, por favor, suscríbanse, apoyen. Son los jóvenes talentos, buenísimas, saben todo. Ellos son los que me estaban enseñando porque a mí me da flojera leer. Pero ya lo ando haciendo, prometo. Vamos, síganme. ¿Dónde se fue mi amiga? ¿Dónde se fue Aida? Fernando de Torola. Bueno, pues, se acabó el cometido. Regresamos. Estoy muy contenta. Regresen, recompartan esto. Y se logró la entrevista con Javier Ruesca. Un beso. Y me autografió. Sí, lo logré. Tanto tiempo, pero esperando. Lo logramos. Ahí está. Por una rosa. Venga. Estamos en contacto. Año.